Hola, hola. Bienvenidos a un nuevo video de Vida Biomédica. El día de hoy vengo a contestar la pregunta del millón y a los que se dedica este canal. ¿Qué es la ingeniería biomédica? Es la rama o la disciplina que se encarga de combinar la ingeniería con el área de la salud para crear cosas asombrosas como equipamiento médico y hacer soluciones a través de algoritmos para la detección de enfermedades. También yo quiero agregar que tenemos una parte administrativa, ya que dentro de los hospitales nos encargamos del Departamento de Ingeniería Biomédica que busca dar soluciones a los médicos adquiriendo un nuevo equipamiento médico para el instituto de acuerdo a las enfermedades que se están atendiendo en ese lugar. También nos encargamos del mantenimiento preventivo y correctivo de los mismos. Aparte de los hospitales, ¿en dónde más se puede elaborar un ingeniero biomédico? Bueno, en organizaciones dedicadas al sector salud, tanto privado como público, en empresas de manufactura de equipo médico, en puestos ejecutivos dedicados al sector biomédico, también en la inquisición de información y de entendimiento de seres vivos y la creación de nueva tecnología para el sector salud. ¿Qué conocimientos debe adquirir un ingeniero biomédico durante toda su carrera? Bueno, primeramente ingeniería en la informática para crear todos esos algoritmos de los que estuvimos hablando y su función. En la electrónica para crear circuitos para detectar señales del cuerpo. Y también ocupamos saber sobre las ciencias de la salud. No debemos de profundizar tanto como un doctor, pero sí debemos de saber todo lo necesario para poder crear todos estos equipos y tratamientos para los seres humanos y también ayudar a nuestro médico a que sea de mucho mayor entendimiento. Y pues con esto terminamos el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si tienen alguna duda sobre la carrera o si quieren saber dónde estudiarla aquí en México, déjenme en los comentarios. Y nos vemos en el siguiente video. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye, bye. Chau. 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 Gracias por ver el video.